Siendo la JEP una jurisdicción excepcional y temporal, debe juzgar exclusivamente lo que corresponde a agentes del Estado y a miembros de los grupos al margen de la ley. Quiere decir esto, que una vez surtido el proceso de amnistía e indulto, el 90% de quienes están involucrados en el conflicto deberían salir de los procesos judiciales. Esas personas que queden, ese 10% debe ser juzgado y debe ser acogido por la JEP. Los terceros, en mi opinión, deben tener la posibilidad de ir a la JEP o deben ir a la justicia ordinaria. Solo están obligados a ir a la JEP en los casos que se describe en la proposición. Quiere decir, tortura, reclutamiento de menores, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado o violencia sexual. Senador, con la inclusión de esta proposición, ¿Cambio Radical va a apoyar en último debate este proyecto de la JEP? Bueno, pues ese era uno de los temas que más nos preocupaban porque lo que puede pasar con los terceros es que mucha gente que ha cometido los delitos, pues podrán acogerse a la JEP. Pero también mucha gente, resultado de los carteles de falsos testigos, hubiera podido quedar involucrada después de haber sido extorsionada como promotores al margen de la ley, de grupos al margen de la ley. O sea, digamos que es una manera como de blindar un poco el tema de los terceros, ¿no? Porque pues especificar unos delitos sería básicamente como evitar que por cualquier cosa, por cualquier falta, entre comillas, se le presente la ley. Estamos estableciendo una proposición que lo que permite no es blindar a los terceros, sino precaver eventuales daños que producen los carteles de falsos testigos, lo primero. Y lo segundo, decir que los terceros sí se acogen a la JEP, pero en casos específicos donde los delitos tienen una entidad grande. Ahora, en los demás delitos no es que queden en la impunidad, en los demás delitos pueden acudir a la JEP o a la justicia ordinaria. ¿Por qué razón? Porque la JEP no se puede quedar conociendo casos de terceros y sin temporalidad. Nosotros hemos insistido en que debe tener un término establecido en la ley. Pero, o sea, se habla de cinco delitos.